Bien, con mucha alegría, la verdad que para nosotros el apoyo de la gente es muy importante. La verdad que hoy empujó muchísimo, creo que fue parte de, creo yo, el nivel que tuvimos. Hoy hicimos un gran partido, terminamos sufriendo, pero creo que fuimos justo ganadores. ¿Cómo se enteraron del resultado del gimnasio entre tiempos? ¿Se dieron cuenta por la gente? No, no, cuando terminó el partido recién ahí preguntamos, pero la verdad que estábamos muy metidos en el partido con Racing y bueno, después cuando terminó el partido sí tuvimos tiempo para preguntar. Hoy quizás River sufrió más en defensa porque el planteo fue más ofensivo. ¿Se dejó tanto un poco de lado la táctica como era antes que Keiko marque a un lateral o a un defensor en la subida? Claro, sufrimos creo que en los últimos minutos nada más, pero después durante el partido estuvimos controlados. Sabíamos que en las tres finales teníamos que salir a ganar, más jugando de local. Lo hicimos bien, creo que pudimos lastimar al rival. Como te decía recién, terminamos sufriendo, pero creo que fuimos justo ganadores. Bueno, fue uno de esos partidos que va a ser difícil que se los olviden. Fue una de esas historias de campeón, digamos. Es difícil decirlo para ustedes, pero es así. No, fue un partido obviamente que es clave. En realidad fue el final. Sí, el final. Fue muy emotivo porque Chichi ataja ese penal y la verdad que te hace dar mucha ilusión para lo que viene. Pero creo que durante el partido jugamos realmente muy bien. Sí, fueron 70 minutos quizás porque después pararon un poco de muy buen nivel. Sí, 70 minutos donde encontramos bien el juego y bueno, pero a veces está bueno ganar un poquito así sufriendo. Termina siendo más épico, ¿no? Sí, fue increíble. La verdad que fue una emoción muy grande. La verdad que hacía mucho que no festejaba un partido así. Sobre todo con Chichi porque bueno, un chico que viene de inferiores, la viene luchando. Para mi entender, está reemplazando a un mejor arquero de Argentina como Évaro Vero. Y bueno, la verdad que es una herida enorme. Ahora, decime algo de Chichi. ¿Qué le dijeron cuando lo fueron a abrazar? Porque fueron todos a abrazarlo, a buscarlo como chicos, digamos, festejando. No, lo abrazábamos y no sabíamos qué decirle porque la verdad que teníamos una emoción muy grande. Obviamente que lo felicitamos y como te decía recién, muy contento porque demuestra que el grupo está muy unido y cualquiera que le toque jugar lo hace de la mejor manera. ¿Escuchaste lo que cantaba la gente? Que la gente cantaba como que son campeones. Lo cantaron durante el partido, después del tercer gol y lo cantaron, bueno, después del final cuando bajaron, ¿no? Lo que pasa es que la gente ve el esfuerzo que hace el equipo, ve las ganas que tiene este equipo de darle una alegría a ellos. Lo necesitamos mucho el apoyo de la gente como nos dio hoy porque creo que para lograr cosas importantes se arranca, se tiene que estar todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, la gente misma que a veces en los partidos la necesitamos para salir adelante y bueno, hoy sentimos el apoyo de eso y dedicamos este triunfo a ellos. Quedan dos partidos, ¿no se les escapa? No, no se nos tiene que escapar porque ahora dependemos nosotros, ya arrancamos esta fecha sin depender de River que bueno, eso no está bueno y ahora sí dependemos nosotros entonces tenemos que sumar los seis puntos. Gracias. ¿Pensás que la gente se identificó con todo este juego de River, con el apoyo? Porque si bien hoy están primeros, es diferente al nivel o a la táctica que tenían cuando salieron segundos. ¿La gente supo aceptar eso y también identificarse con ustedes? Yo creo que la gente nos va a apoyar si nosotros lo contagiamos adentro. Creo que el equipo está haciendo la cosa bien y la gente responde. Entonces bueno, cuando la gente de River está contenta la verdad que se hace sentir y hoy quedó demostrado. Por último, te preguntaban de Chichisola, cuando festejaban con él, Rojas se quedaba por un lado, se quedaba aparte. ¿Cómo le pudieron apoyar también en estos pocos minutos que tuvieron con él? Que se vio que se quedó mal por esa situación que es lamentable, justo le tocó hacer un error en un momento clave. No, pero Ariel hizo un partidazo, se lo dijimos, para nosotros muy importante. Sobre todo por el esfuerzo que hizo, arrancó las primeras cuatro fechas jugando en reserva y hoy un pilar importante para nosotros. Entonces creo que tiene que estar contento porque no lo hizo a propósito, si lo hizo fue para que no nos hagan el gol. Sin querer la tocó con la mano y bueno, tuvimos a Chichis que nos salvó. Y bueno, la verdad que para el grupo es muy importante porque dentro de la cancha y fuera somos como hermanos. La clave fue que ramó los motivos, ustedes también, hablás de Rojas, hablás de otros jugadores que también estuvieron afuera, Chichisola que no pudieron jugar, Ledesma también le tocó estar afuera y estar Poncio y Poncio afuera, pero lograron superar eso y hoy creo que está en el momento ideal, en el tope. Creo que lo importante es el grupo humano que tenemos, sinceramente en este equipo nunca hubo un problema, el semestre pasado la pasamos mal y sin embargo el grupo siguió fuerte y hoy somos casi lo mismo y estamos luchando el campeonato, estamos primero, entonces creo que el grupo humano es muy lindo porque creo que River es una familia y nosotros tenemos que dar todo por la camiseta, por la gente y por nosotros. Ese gran grupo me imagino que lo quieren coronar con un campeonato. Y el grupo se lo merece, por eso te decía recién que vamos a dar hasta lo último que tengamos, se dé o no, nos vamos a ir tranquilos a casa porque el equipo da todo.